Buen día, buenas tardes, buenas noches, estimados amigos. Bienvenidos nuevamente a este video tutorial. Les saluda Miguel Recalde. En este video vamos a estar conversando sobre el portal CICO, que son las siglas del Centro de Información Científica del CONACYT. En la primera parte del video comenzaremos con la creación de una cuenta dentro de este portal. Vamos a completar nuestros datos en ese formulario. Luego, una vez que completemos nuestros datos y que hayamos recibido nuestras credenciales dentro de nuestro correo electrónico, veremos cómo podemos ingresar dentro de este portal con ese usuario y con esa contraseña que nos enviaron desde la administración del CICO. Una vez que estemos dentro de ese portal, realizaremos un primer recorrido para comentar los recursos que contiene este portal y también veremos las listas de bases de datos con las que cuenta. La selección de estas bases de datos dependerá siempre del área de conocimiento que tengamos y de nuestro tema de investigación, una vez que hayamos identificado las palabras claves a ser buscadas dentro de estas bases de datos. A continuación, entonces, vamos a ver cómo podemos conseguir esto. Antes de realizar nuestra búsqueda en las diferentes bases de datos que vamos a ver durante el transcurso de este curso, vamos a conversar un poco sobre esta plataforma CICO, que es una plataforma del Centro de Información Científica del CONACYT. Esta plataforma tiene como objetivo fundamental facilitar el acceso y la consulta a fuentes multidisciplinarias de revistas de alto impacto a la cual nosotros vamos a tener acceso mediante este portal. Para poder realizar una búsqueda dentro de este portal, lo podemos realizar directamente acá en este espacio donde dice Encuentre Artículo de Revista, Libros, Videos y Más, pero para poder descargar los artículos y los libros que se encuentran dentro de este portal, necesariamente debemos de contar con una cuenta. Para poder crear una cuenta dentro de CICO, que en este caso nos va a servir después para poder iniciar nuestra sesión como usuario dentro de este portal, primero tenemos que registrarnos. Para poder registrarnos dentro de esta plataforma, entonces tenemos que irnos primero obviamente al portal que es justamente donde estamos ahora en www.cico.org.pi y una vez dentro del portal, entonces nos vamos acá hasta donde dice Registro y es acá donde nosotros debemos de completar, en este caso, todas las cajas de texto que nos ofrece este cuestionario. Entonces acá debemos de ingresar nuestro nombre o nuestros nombres, en el campo de abajo tenemos que ingresar nuestro apellido o nuestros apellidos, luego debemos de completar este campo donde nos pide nuestro número de cédula de identidad. Es muy importante completar este campo, acuérdense de que tiene que estar en todo en numérico. Después nos va a pedir nuestro correo electrónico, esto es clave, recuerden de que tienen que usar un correo electrónico válido justamente este asterisco que está acá me indica que es un campo obligatorio. Entonces este correo electrónico tiene que ser un correo electrónico válido. ¿Por qué digo esto? Porque para yo poder confirmar mi usuario dentro de esta plataforma, la plataforma me va a enviar dos correos. Primero me va a enviar un correo donde dice que efectivamente se les llegó la solicitud de parte nuestra, del registro al centro donde manejan ellos toda la información de SICO en este caso. Y luego de 72 horas, según el material que nos proporcionó SICO en este caso, en un taller, nos comentaban que después de 72 horas como mínimo tarda en llegar la contraseña que sería el segundo correo en este caso. Y una vez con ese usuario y con esa contraseña que nos va a llegar a este correo, con este correo válido, entonces a partir de ahí nosotros vamos a poder ingresar dentro de esta plataforma. Es muy importante poner en este caso cuál es el área de desempeño profesional en el cual estamos ahora. Ahora, por ejemplo, en mi ámbito sería la parte de informática, pero ustedes tienen que poner su área, si son del área de la medicina, si son del área de agronomía, y hay que poner cuál es la ocupación que estás teniendo ahora, o sea, que estamos teniendo ahora. En mi caso, por ejemplo, voy a poner como docente, y la organización a la cual uno está perteneciendo, en este caso, para mi caso, Facultad Politécnica. La ciudad en la cual estoy residiendo, sería en este caso San Lorenzo. Algunos comentarios adicionales. Esto es muy importante también porque los que reciben esta solicitud normalmente leen estos comentarios adicionales y de acuerdo a toda la información que nosotros pongamos en esta parte del formulario, entonces ellos toman en cuenta eso justamente para poder aceptarnos dentro de esta plataforma. Una vez que nosotros tengamos completado todos estos datos, entonces simplemente tenemos que presionar el botón enviar, y luego, como les dije, nos va a llegar dos correos. El primero, donde nos confirma que efectivamente ya llegó la solicitud, y después de 72 horas en ese correo, posiblemente vamos a recibir ya nuestro usuario y nuestra contraseña. En mi caso, yo ya tengo un usuario y una contraseña, entonces podría iniciar sesión directamente acá, donde dice iniciar sesión. ¿Sí? O, en todo caso, si es que en ese correo, normalmente te llega para poder ingresar desde esta dirección, que sería www.openattent.net, donde acá donde dice login to myattent, tendría que agregar en este caso. Fíjense que en ambas situaciones me lleva a este portal, a la página donde yo tengo que agregar mi nombre de usuario y mi contraseña. Yo ya tengo mi nombre de usuario y ya tengo mi contraseña, y fíjense que en este caso ya lo tengo, inclusive ya lo tengo guardado dentro de mi computadora, y en ambos casos yo simplemente le tengo que decir sign in y automáticamente ingreso dentro del portal. El ejemplo que voy a mostrar es a partir de esta página de Open Athens, entonces le doy sign in directamente, le digo que quiero ingresar al sitio, y ahora me está redirigiendo. Fíjense que como ya tengo un usuario dentro de este portal, acá ya me aparece el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT, y acá me aparecen las diferentes bases de datos con las cuales cuenta este portal. Podemos acceder a partir de este portal, podemos acceder a toda esta base de datos, podemos acceder a EXCO, a Essential Science Indicator, podemos acceder a la colección de la IEEE, podemos ingresar a los Journal Citation Report, acá podemos ingresar a Mendeley, más adelante vamos a hablar sobre Mendeley, que es un gestor de referencias bibliográficas, pero aparte de eso, es una web social de investigación, a la colección de Nature, también podemos ingresar a Oxford University Press, a Science Indirect, donde está toda la colección de Elsevier, a Scopus también, fíjense que acá está la base de Atwood Springer, Web of Science, Willy, entonces, y acá está la colección completa, Clarivate, también podemos ingresar a Clarivate, sin ningún inconveniente, estas son algunas de las informaciones, que nos ofrece, estas son todas las bases de datos, que nos brinda en este caso, el Conacyt, para nosotros poder ingresar, y para nosotros poder realizar nuestras búsquedas, obviamente, de acuerdo a la ciencia a la cual nosotros pertenecemos, vamos a optar por uno, por una base de datos, o por otra base de datos, si yo estoy en el área de la ingeniería, o en el área de la informática, posiblemente estaría trabajando con EBSCO, o posiblemente, estaría trabajando con, las publicaciones que se realicen, que lanzan en este caso, la IEEE, pero si de repente estoy trabajando, en el área de la medicina, entonces estaría posiblemente consultando EBSCO, que tiene una colección interesantísima, de artículos médicos, pero también estaría consultando, toda la colección de Science en Direct, y Scopus, que normalmente publican, temas relacionados, al ámbito de la medicina, como pueden observar, cada una de estas bases de datos, tiene una descripción acá debajo, donde nos indica en este caso, a qué ciencia, o sea, si estamos dentro de una de estas ciencias, entonces poder ir y consultar esta base de datos, por ejemplo, en Oxford University Press, acá nos están indicando, que podemos encontrar artículos relacionados, a la medicina, a las matemáticas, a humanidades, a ciencias sociales, fíjense que en Sage, por ejemplo, podemos encontrar, también temas relacionados a medicina, toda la parte de ciencias, ciencias sociales, Sage en Direct, fíjense que, nos muestra, justamente, toda la área médica, y bueno, de acuerdo a, a cada disciplina, a la cual nosotros, pertenecemos, entonces vamos a ir, a buscar, dentro de, alguna de estas bases de datos, la información que estamos necesitando, acá en este espacio, está My Account, en este caso mi cuenta, donde podemos tener, toda la información, fíjense que acá tenemos, nuestra información personal, ok, este es nuestro número de ID, en este caso, dentro de la organización, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, aquí está el administrador, en este caso, Jenny Cáceres, donde contamos con, su correo electrónico, y a quien le podemos, escribir ante cualquier consulta, por otro lado, tenemos acá, en esta pestaña, que es la pestaña de ayuda, donde podemos consultar, e inclusive, podemos enviar, mensajes, en este caso, al administrador, que está del lado del Conacyt, bien amigos, esto es una presentación, de lo que es la plataforma, Cico, espero que, les pueda ayudar, para poder crear, su cuenta de usuario, su contraseña, espero también, que puedan, ingresar, sin ningún inconveniente, a esta plataforma, y, a partir de los próximos videos, vamos a estar consultando, algunas de las bases de datos, que vimos en la lista, en, hace unos minutos, nada más, nos vemos en el próximo video, hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!